Hay que los garantes, amor, que sí. ¡Vamos, chicos! ¡Ahí va! ¡Poní! ¡Ahí está! ¡Pilla en tu vida! ¡Poní, salvaje! ¡Poní, salvaje! ¡Poní, poní, poní! ¡Pandi, salvaje! ¡Con cuerpo de poní! ¡Ay, pilla en tu vida! ¡Poní, poní, salvaje! ¡Poní, salvaje! ¡Poní, poní! ¡Poní, poní, 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 poní loca! Yo soy tu poní loca Soy yo el poní, salvaje, el más hueco de la población Me gusta la pitula, soy juego y maricón Te gusta el pico, bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Te gusta el pico, bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Dicen que los ponis no deben galopear Pero él no aguanta Echárselo por detrás Es una pota loca Que le gusta el pico Se junta con el huevo frito Y se come por detrás El bandi es hueco Hueco Es una pota loca Es super hueco el maricón El bandi es hueco Hueco el maricón Es una bandi loca Era las 10 de la noche Piloteaba mi bici Andaba con taco alto El poni el postro salvaje Estaba lloviendo fuerte Y yo le dije Oye sube Yo te llevo a dar una vuelta Pero no seas tan loca Se lo he hecho a la boca El poni para la casa Y yo lo juro encima del poni Porque el poni es hueco No, no, micrófono, micrófono Bueno aquí estamos en el ampli Es super lo mismo Soy el poni la más loca La poni la hueona Se lo echa por detrás Soy un poni bien salvaje El poni la más loca ¿Quién mató al poni? Fue el choropa y pa O el huevo frito ¿Quién mató al poni? O el huevo frito Fue el choropa y pa ¿Quién mató al poni? Dime, dime, dime qué fue El poni, el poni El poni, el poni, el poni, el poni saltaje ¿Está grabando? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción?